La oportunidad de tener en mis manos un cromo pequeñísimo, pequeñísimo de la publicidad que ellos tenían, creo que era Madero 5X, salió en una botella y salió, no le puse el toro, salía un toro, entonces así tan pequeñito y la copia que salió muy mal en blanco y negro, pues hice una reproducción de eso, pero pertenece a un cromo muy antiguo de Casa Madero, el de una revista antiquísima que me proporcionó la maestra cronista de aquí de la ciudad. Esta es la romería que se lleva a cabo el 10 de agosto, van en esa posición porque iban sobre la calle, desde un lado iba un toro, entonces se alacala la calentara, exactamente, y se alacala la romería de aquí de Parras. La colección del museo contiene una pintura al óleo del maestro Morón de Francisco Durdiñola, contiene otra pintura al óleo del padre Juan Agustín de Espinosa, fundador Parras, y una pintura al óleo de Santa María de las Parras. Cuenta el museo con una gran diversidad de obras, entre ellas las del periodo de negativismo del maestro Morón, además de lo más nuevo que se está presentando, conocido como el arte fragmentado. Cristo rojo es una de ellas, una de las más populares. El libro de mi secreto del artista, ahí contiene todos los apuntes del maestro Morón sobre el arte, sus puntos de vista, sus propuestas, que lo han llevado a adquirir la fama que hoy por hoy tiene ante el mundo de las... El negativista Jesús Nazaret, así como al negativo también un dibujo de Pelotero Maya en tinta china. También tenemos esta obra negativista en técnica mixta, además el maestro es bueno en sus dibujos negativos, este es Quetzalcóatl, y también los héroes de Alamo. Un abstracto negativo también me muestro en esta obra técnica mixta, y también lo más nuevo que viene siendo el arte rupestre de la Gran Chichimeca, representado en acrílicos de los diferentes glicos de la región que fue antiguamente el Tamanchan, o la parte de las tribus extranjeras del norte, nómadas, chichimecas, nahuatlacua. Se encuentran muchos de los glicos representados en forma de arte rupestre, en el primer mural de arte rupestre del Teocálica Chihuipa, dentro del Museo Morón, en el caso de Parra de la Fuentecola. Cuando vengas a Parra, ven y disfruta de la experiencia ancestral que se vive en el Museo Morón, en calle 2 de Aveillo y José Portis de Dominguez. Te esperamos de miércoles a domingo, de 10 a 5 de la tarde.